De Alto Cedro De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín La mano me gusta conseguir El cariño que te tengo No te lo puedo negar Eme sale la pabita Yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chanchan en el mar se rían Rumba, songo, timba y song Mulata, tabaco y ron Donde quiera hay un rumbón Y si no pa'l malecón Nos firmamos la carga y la descarga Lo mundo la carga y que se que sepa donde salga Pa' lo que dicen el flow se lo han robado La Habana tiene su goza Es aquí donde se vacila y se goza La Habana tiene su goza Es aquí donde se vacila y se goza Un lugar lleno de historia Donde ya no queda gloria Solo hubo sentimiento Algo perdido en el tiempo Dice Tiene un fin Tiene un fin Gente buena Gente buena Gente buena Que te alegra Pensar del problema Tiene un fin Tiene un fin Gente buena Gente buena Que te alegra Pensar del problema La Habana tiene su goza Es aquí donde se vacila y se goza La Habana tiene su goza Es aquí donde se vacila y se goza Oh, oh Oh Pa' que te enteres lo que hay en La Habana Oh, 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 no, 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 no No, 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 así que ven Pa´ que te enteres lo que hay en La Habana La Habana tiene su tosa, es aquí donde se vacila y se dosa Dj Ricky Luna ¡El Tygo! Rito Wahin